Buenos días a todos y a todas, gracias por la oportunidad de habernos invitado. Bueno, nosotros hoy día en el canal de Panamá, los trabajadores tenemos situaciones que se reducen al concepto único que tiene el canal de funcionar como un gobierno dentro de otro. Por lo cual nosotros no podemos, estamos en un estado de indefensión en muchas cosas que tienen que ver con derechos sindicales y derechos laborales. Nosotros tenemos una institución que supuestamente debe resolver estos problemas que es la Junta de Relaciones Laborales. Tristemente hoy en día esa Junta de Relaciones Laborales no nos está funcionando y precisamente esta situación fue abordada por nosotros en un congreso de ITF hace varios años donde se interpuso una denuncia ante la OIT denunciando este problema. Como la mayoría de ustedes saben, la OIT trabaja muy lentamente, pero hace poco recibimos la resolución o las recomendaciones de la OIT sobre este problema en general que tenemos todos los trabajadores en el canal. Ellos dicen, a términos generales, porque es un documento bastante extenso, en términos generales ellos reconocen que en efecto los trabajadores del canal estamos en un estado bastante delicado de defensión en cuanto a nuestros derechos y que instan al gobierno a que tome las acciones necesarias para poder resolver este problema. Nosotros ya compartimos el documento con Gabriel y creo que sería bueno que dentro del marco de CONUSI vieramos a ver, salirnos un poco de la esfera interna del canal porque tratar con los asuntos de los trabajadores dentro del canal nunca da frutos y sencillamente, como se dice en buen panameño, lo marean a uno. Así que yo creo que es meritorio y puntual decir aquí que por medio de CONUSI podamos tomar esa resolución de la OIT, utilizarla como instrumento y conjuntamente con lo que se firmó hace poco de trabajo forzoso que tenemos, nosotros tenemos ciertos temas con eso también, tomarlo como un solo paquete y llevárselo al gobierno con la ayuda de todos ustedes. Así que eso es más o menos para darle un pantallazo a lo que está ocurriendo por ahí, es un hecho que creo que la mayoría de la gente lo sabe y el pueblo panameño sabe. Nosotros vivimos en otro país y nosotros tenemos otras condiciones muy diferentes al resto. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.